El hincha es el que le da calor, así que esto es como tener un lindo cine, pasar una buena película, pero si no tenés quien lo vaya a ver, a veces eso pierde sentido. Y un club es esto, un club se llena cuando empiezan de a uno, en los alrededores, caminando hacia el estadio con los trapos, con los cantos, con los tachos, con los tambores, y realmente empieza un clima diferente y que contagia y que genera una sinergia y el calor dentro de una cancha se transforma. Nos pasó con algunos partidos hace poco, que nos tocó días realmente fríos, que estábamos recontra abrigados, pero una vez que entra al estadio, lo ve a los chicos hasta reboleando las remeras, las camisetas, y la verdad que es algo muy lindo. Y bueno, saludarlos a todos ellos, en realidad que son los que, en definitiva, todos los hinchas, socios, son los que le terminan dando el verdadero sentido a un club de fútbol, sobre todo como es gimnasia Grima Cujuy. Primero, necesitamos recuperar credibilidad, confianza, necesitamos el club ordenado. Segundo, necesitamos una línea de juego que ahora la tenemos clara, la hemos encontrado con este cuerpo técnico. Tercero, que los jugadores entiendan este sentido de esta línea futbolística que quiere el club, pero que además la ha encontrado con el técnico. Y sobre todas las cosas también creo que ha generado mucha expectativa, que los chicos de inferior, los chicos de Jujuy, del interior de la provincia, ya van cinco debutando en este proceso y seguramente vamos a tener algunas novedades más de uno o dos en los próximos partidos. Y sobre todo del encuentro de nuevo de las hinchadas. Y esto que en esta cordialidad, en este equilibrio, ve la familia de que se puede volver. Y estos eventos, que no lo organiza gimnasia, este el de Racing y el de Independiente, pero nos posiciona, lo de los Pumas nos posiciona como estadio, como club. Entonces ya tenemos otra mirada. Ya nos miran los equipos de primera, ya nos mira Racing, nos mira Boca, nos mira River.